Esta tarde tenemos el agrado de tener a un artista muy, muy prestigioso, el don Freddy Calvo, que agradecemos muchísimo, que generosamente esté participando en este concierto de la comunidad con Marimba en la Biblioteca Nacional, que es como la institución que guarda la memoria, la identidad del país y sin duda la Marimba es parte de nuestra identidad como país, de nuestra identidad nacional, musical y es de verdad un gusto. Además, en esta época del año todos ya deseamos celebrar, disfrutar, ¿verdad? Después de un largo año de trabajo. Yo voy a invitar a un familiar medio, es un maestro, además de ser un tío, es un gran maestro. Este Milton Calvo me va también a ayudar un poquito de interpretantes. Gracias. 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 Gracias.